Y ahora estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en Undertale que es un juego que yo no les voy a mentir y ya he jugado como tres veces ya pero es un juego que quería traer al canal porque es uno de mis juegos favoritos y quería tenerlo en mi canal básicamente y no les voy a mentir me acuerdo de todo lo jugué como hace dos años más o menos, sí dos años, lo jugué en la cuarentena si me acuerdo y bueno, tenía ganas de subirlo al canal porque quería seguir la serie de Deltarune pero para seguirla tenía que jugar un Undertale que es como la parte 1 de ese juego aunque no está relacionado a la historia pero tienen los mismos personajes y es como, tenéis que jugar un Undertale primero para entenderlo y bueno, estamos acá y perdón por si no he subido mucho vídeo pero es que saben que he estado ocupado y ya les he explicado que va a subir vídeo cuando pueda realmente y como ahora puedo, un ratito puedo, tengo una hora para grabar vamos a jugar un rato y bueno, voy a hacer una serie y voy a sacar todos los finales que pueda de este juego y después de terminar este, vamos a seguir con la serie de Deltarune que lo dije en el primer capítulo y después no lo seguí y no me acuerdo por qué, creo que porque se me borró la grabación y después me frustré y no lo quise jugar de nuevo, así que bueno vamos a jugar Undertale, tengo que poner el nombre primero empezaba con una escena de cosa empezaba con una historia bueno, de hecho voy a abrir el juego de nuevo para que la vean pero ya acá está diciendo que hace un tiempo dos razas gobernaron la tierra, humanos y monstruos un día una guerra se desató entre las dos razas, perdón si me moré mucho en poner esto era una larga batalla, los humanos fueron victoriosos que no podía poner la pantalla completa se guiaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico eh, muchos años más tarde me estaba estresando porque quería grabar Montevot 2000, no se sabe quería empezar a jugar pero no me las leyendas cuentan que aquello que escala en la montaña nunca regresan que no se escuchaba mi micrófono y era porque lo tienen ahora o sea, tenía el micrófono del compu parece y es el personaje principal que se llama Frisk que se cae y con él vamos a empezar a jugar bueno eh este juego tiene una historia no complicada pero tiene unas historias muy buenas y muy profundas así que la vamos a ir viendo a medida del capítulo ya les digo en una serie larga va a tener capítulos largos de hacer los videos más cortos posibles como tipo 20 minutos cada uno lo malo de eso es que van a quedar muchas partes pero bueno ahí está Undertale estoy jugando con joystick porque no me gusta jugar con las teclas en este juego este siempre lo juego con joystick porque es muy cómodo ok voy a poner mi nombre real no más porque para que voy a ponerme Seba y ya ok Seba es correcto este nombre yes y ahora vamos a empezar y bueno y bueno si no conoces este juego que lo dudo lo dudo voy a irle explicando la historia aunque la historia la explica muy bien en el juego así que no es necesario verte videos de la historia ni nada bueno buenas soy Flowey Flowey la flor ok ah dios mio tantos recuerdos mmm era nuevo en el subsuelo hay que si ojalá la acción esté bien porque esa vez que juego el Deltarune ese capitulo que subí que no lo voy a borrar pero igual voy a jugar el capitulo 1 de nuevo cuando termine este juego mmm como se llama la traducción era muy española entonces decían cosas muy españolas que yo no entendía caramba debe estar muy confuso alguien debería enseñarte cómo funciona la cosa aquí espero que me esté viendo la cámara supongo que este osea supongo que este que ese tendría que ser yo no se lea listo vamos allá ay me asulté ese es el corazón esa es tu alma la culminación de tu propio ser tu alma empieza débil pero puedes hacerla más fuerte se consigue mucho eh nivel si nivel que significa nivel es nivel eh pero de amor oh quieres algo de amor no? no te preocupes compartiré un poco contigo como eso no la traducción está bien eh por aquí abajo el amor se comparte ah como eso con estas pequeñas bolitas de amistad ¿estas listo? muévete pida todas las que puedas hija de puta eh eh idiota en este mundo es matar o morir ¿por qué iría a nadie a dejar pasar una oportunidad como esta? muere bueno ahora la flor no era tan amistosa como decía obviamente ya lo sabía pero no quiero hacer spoiler tampoco que criatura tan terrible torturando a un alma tan joven e inocente ah no tengas miedo mi niña soy Tariel la guardiana de las ruinas paso por este lugar todos los días para ver si alguien ha caído eres el primer humano que llega mucho tiempo ven te guiaré por las catacumbas que me cuesta decir esa palabra por aquí ok ok objetos eh seba nivel 1 armadura palo no, arma palo y armadura vendaje ok ok estas cositas marías son los puntos de guardado que acá vais a poder guardar no, obviamente se dan puntos de guardado porque puedes guardar las sombras de la ruina se cierran llenándote de determinación punto de salud restaurado listo vamos a guardar y nos lleva para aquí bienvene como quede quede mirando para allá bienvenido a tu nuevo hogar niña inocente permíteme educarte en el funcionamiento de las ruinas esto es juego muy antiguo porque es de 2015 no me acordaba pero sinceramente no se que ve sería un poco más después las ruinas están llenas de burles antiguo mecanismo de aviaciones y llaves uno debe resolverlo por amor para moverse de una sala o otra por favor acostúmbrate a ellos eh, los pisos eh ok espérate que estas cosas decían algo no? que continúen solo aquellos sin miedo valientes o necios no siguen el camino central para progresar aquí necesitará activar varios interruptores no te preocupes he marcado lo que necesitas activar lo que si me acuerdo es que la banda sonora de este juego es increíble pulsa x en mi caso porque estoy usando eh control de play paralelo carteles carteles no te salgas del camino ok eso es lo único que no hice voy a bajar un poco el volumen porque no escucho nada por ejemplo se seguirá escuchando fuerte por ustedes yo creo ok pulsa este interruptor por favor tutorial ok ok por ahora solo estamos en el tutorial esplendido estoy orgulloso de ti pequeño avancemos en la siguiente sala y este no lo puedo usar este interruptor ni siquiera funciona ok como humano que vive en el subsuelo los monstruos te atacarán deberás estar preparado para tal situación por eso no atacó a una flor porque es un monstruo porque una flor no te habla obviamente ahora bien no te preocupes el proceso es simple donde encuentres con un monstruo entrarás en una lucha mientras estés en una lucha estará una conversación amistosa gana tiempo vendrá a resolver el conflicto practica hablando con el maniquí ok vamos a hablar con el maniquí te has topado con el maniquí ok seba nivel 1 actuar ehmmmm descripción hablar vamos a hablarle habla con el maniquí no te no te dice nada no se ve que tenga muchas ganas de charlar tutorial parece feliz contigo ha ganado ok ah muy bien se te da muy bien ok eso fue todo ahora hay otro pueblo en esta sala me pregunto si puede resolverlo ok vamos a ir a tutorial ok cuando sale ese signo de interrogación es cuando ehmm vaya a pelear con alguien pero aquí te ataca esto es una rana a ver que se puede hacer elogiar elogiar que es? es como elogiar que? elogiar es como decirle algo como para ay no se o amenazar la amenaza más difícil pero ahí no te entiende pero se siente amedrentado de todas formas ah no me acuerdo de esto que? que cuando que cuando quieren pelear contigo esta se mete y hace que se vaya que se cae la sala del oeste es el plano de la sala del este perdón ok oh este es el puzzle este es el puzzle ven dame la mano por un momento ayúdame ese muestro ostia ostia ehmm ok ok por ahora parece todo muy rando porque literalmente eh nos caímos a un hoyo y nos encontramos con una tipa vaca bueno es muy rando eh el puzzle el puzzle le parece un poco peligroso por ahora lo has hecho excelente hasta ahora mi niño no sin embargo he estado detrás de este pilar todo el tiempo gracias por confiar en mi sin embargo había una razón importante para este ejercicio para comprobar tu independencia debo entender algunos asuntos y te tengo que dejar solo un rato quédate aquí por favor es peligroso que explore por tu cuenta tengo una idea te daré un teléfono si necesitas cualquier cosa llámame se bueno de acuerdo ok antes de seguir en el juego tengo que declarar que en este juego hay tres finales tres eh en este juego eh tiene que para conseguir los tres finales tiene que pasar este juego tres veces ok pero eh pasando este juego de diferentes maneras primero el primer final es la ruta que hacen todos los jugadores cuando empiezan que eh como se llama la ruta neutral que hacen lo que quieras y ya vas a conseguir el final que todos consiguen a la primera vez la segunda vez la segunda vez tenis que ir como se llama haciéndote amigos de todos los monstruos que te vayan saliendo y vas a conseguir un final diferente muy diferente la verdad y el tercer final tenis que matar a todos los monstruos que te salen que todos esos finales los vamos a ir haciendo así que no se preocupen pero este juego es muy interesante porque este juego tiene muchas cosas que hacer pero muchas y cambian muchas cosas cuando te pasa el juego así que hay muchas cosas por ver aquí que eso es lo interesante de Underted si no fuera por eso yo creo que no se hubiese hecho tanto o sea hola palabra Toriel eh no habrás salido de la habitación no? digamos que no hay algunos puzzles más adelante que me gustaría explicarte si lo intentas solucionar por ti mismo podría ser peligroso sé bueno de acuerdo ok que no dice esta ranita que es la que no apareció allá revit revit discúlpame humano tengo un consejo para ti sobre el combate contra monstruos si actúas que es lo que hicimos con con esta de cierta manera o luchas hasta que siguen celes quizás no quieran seguir luchando contra ti si un monstruo no quiere luchar por favor ten un poco de piedad y eso es lo que hay que hacer en la segunda ruta en la pesifitación que es perdonar a todos los monstruos hace crujeis la hoja alegremente te llena de determinación puntos de salud restaurados ok ya no hay minutos dice llévate uno te llevo un caramelo yes te guardas un caramelo ok acá podemos ver el caramelo monstruo caramelo monstruo cura 10 puntos de salud tiene un sabor inconfundible a no regalices no se que significa ok ok vamos a ir normal esta buena pelea eh Wims no se acerca dulcemente eh ah bueno cuando sale esa cosa amarilla cuando podéis perdonarlo así que vamos perdonándolo pero en esta ruta podéis matar y perdonar y va a dar lo mismo eh Ring hola ahora habla Toriel ponemos una razón en particular cual prefieres canelo o caramelo no yo caramelo oh ya veo muchas gracias de nada ah me llaman hola habla Toriel a ti no te desagrada la canela no? conozco tu preferencia pero pondrías cara de asco si te lo encontrase en un plató me llego vale vale lo entiendo por cierto gracias por tu paso tío aquí es aquí tres de cada cuatro piedras recomienden que les empujes ok eh la voy a matar porque no quiero andar peleando con cosas raras pero da lo mismo no va a cambiar nada eso o sea si va a cambiar algunas cosas pero no es importante ok este puzzle si pisas aquí te caes ok eh yo ya sé esto pero igual quiero que esto sirva como de modo tutorial tutorial por favor no pisen las hojas y exactamente lo que hay que hacer pero arriba porque no ven que hay una grieta este es el camino que hay que hacer pero mira ya lo voy a explicar para matarlo que acá nos marcan la hoja ok y acá dice que no la pisemos entonces tenemos que hacer tenemos que no pisarlas pero desde arriba ahí ya van a ver mira pongamos que acá está en la hoja de abajo y hoy no me dejan hablar hermano ya pongamos que acá está en la hoja ok entonces tenemos que no pisarlas que sería algo así tenemos que ir algo así y algo así si y así y así no la estaríamos pisando pero bueno hay una pista que te da y acá tengo que empujar la la piedra bueno este también quiero que lo perdone así que no no voy a pelear bueno eh quieto ahí colega quien te dijo que pudiese empujarme mmm me estas pidiendo que me mueva tas tas vale solo por ti calabacita mmm que quieres que me mueva un poco más bien que tal así no mueve esta el maldito botón mmm me he desviado vale creo que lo he pillado si me empujaba eh deja de tu madre mmm que quieres que me quede ahí vaya rajito me están dando por eso decía que eh tres de cada cuadro piedra recomienden que le empuje esa no le gusta a veces sabe que el ratón algún día podría abandonar su bollo y conseguir el queso te llena de determinación no ok pero en las pilas de abajo salvar guardar ha caído un ratón por eso está el queso aquí dice este queso lleva bastante tiempo aquí está pegado a la mesa muy gracias y que hay un fantasma que no me deja bajar sete 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 se ha ido ya sete 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 este es el tema no para de repetir sete en vueltas fingiendo dormir ok imbécil ¿lo me da la fuerza? ok aquí viene NastaBlock ok este es como un mini jefe pero es muy fácil eeeeh vamos a... a coquete no me acordaba que se puede hacer eso eeeeh a ver vamos a ver la descripción que tiene NastaBlock ataque 10 defensa a 10 este muestro no parece tener sentido de combo ok oh... se muy divertido jajajajaja ok eh... nosotros somos el corazón y tenemos que ir esquivando aquí va un animal la verdad es que not he mucho ganadora lo idea, no 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 Animal le parece haber mejorado el humor de Natablog, ok, vamos a animarlo mal Natablog quiere enseñarte algo, déjame probar Lo llamo ApuestoBlog, y se puso un sombrero ¿Te gusta? Si, si me gusta Natablog espera impaciente, tu reporta Vamos a irlo animando, oh dios Vamos a ir a la ruina porque aquí no hay nadie Pero hoy he conocido a alguien simpático Oh, ya me estoy yendo por las ramas Me quitaré de en medio Muchas gracias Por eso hay distintas maneras de, ¿cómo se llama? De vencer a los monstruos, una puede ser actuando, una otra puede ser matarlo Y así Venta de pasteles de arañas, todas las ganancias van hacia arañas de verdad Deja 7 horas en la red Uy, tengo 6, casi Bueno, no me encanta ¿Qué es esto? No te la pierdas Patalería de arañas Abajo y a la derecha Ven a probar nuestra comida hecha por Para Y de arañas Lo que acabamos de ver Revit Ay Mi amigo nunca me escucha Cada vez que hablo, salta a mi dialogo pulsando de X El Así es Pulsando de X Bueno, al menos tú me escuchas Que yo no lo salto Revit, Revit He visto que usar F4 puede darte una pantalla completa Es lo que dice ¿Pero qué significa F4? ¿F4 Proids? Lo máximo que he visto en esta sala son 3 ranas Esto es preocupante Cuanto menos Revit Revit, Revit He escuchado que eres bastante piadoso Para ser humano Eh, ¿por qué he perdonado? Probablemente ya sepa que si el nombre de un monstruo de amarillo Ya Si probablemente hubiese matado a un rabbit A esta rana Eh, no hubiese estado Porque parece que no están cuando mató a un rabbit Por eso van cambiando algunas cosas del juego Mientras vayas haciendo cosas Eso es lo bueno de un detalle Que tú vayas haciendo cosas Y el juego va cambiando O sea, no es como Que tú mates a alguien Y no pase nada Tiene consecuencias en el juego Probablemente ya sepa que si el nombre de un monstruo es amarillo Puede perdonarlo ¿Qué opinas? Eso me ayuda No me gusta No me gusta ¿De verdad? Bueno, le diré a todos mis amigos Que digan a los amigos de sus amigos Que no usen nombres amarillos ¿Qué te parece? Mantener el color amarillo No más nombres amarillos De acuerdo Le diré que no usen más nombres amarillos Como decías Revit, revito ¿Qué tal te va sin los nombres amarillos? Traerlos de vuelta ¿Eh? El que gáme de idea es un tanto inconveniente Ya le he dicho a todos que no usen nombres amarillos Ya los habrán tirado Bueno El año pasado se pusieron de moda los nombres rosas Creo que Creo recordar que la gente lo sigue guardando en algún armario o algo Le diré que he hecho un ojo Lo que sea la última vez Ok, lo que hicimos con esto es que cuando Eh... Quieren que los perdonemos Van a... En vez de salir amarillos Van a salir rosados Es una tontería no más lisa Pero hay uno en secreto ¿No? Eh... Rinca Hola Eh... Has pasado bastante tiempo desde la última vez que limpio la casa No deberás tener compañía tan pronto Seguro que hay algunas cosas por aquí y por allá Puede llevarte algo pero no cargas más de lo que pueda llevar Algún día verás algo que quieras de verdad Necesitarás dejar sitio en tus bolsillos Ok Aquí solo hay un botón Ok Eh... ¿Dónde está el botón? ¿Quién me acordaba de esto? Pero no recuerdo dónde está Eh... Vegetto y sale de la tierra Lo voy a matar porque estoy aburrido ya Eh... Para matar a los... Monstruos hay que pegarle al medio de esa cosita Que parece como un ojo Ok Pum Le pegué casi al medio Contiene vitamina A Ok Es muy fácil equilibrar esto Después de cada vez se va a ir poniéndome difícil igual Bueno Ha ganado Él consigue 6 de experiencia y 1 de oro Él creo que era aquí, ¿verdad? Sí, era aquí Ah, está Naphtalok No me acordaba de esto Que Naphtalok se ponía acá Oh no Sí, mira Me he caído por un agujero Y ahora no puedo levantarme Continúa sin mí Espera ¿Los fantomas podemos volar? ¿No? ¿No? Oh bueno Tch, qué estúpido Creo que acá había unos objetos Si no me acuerdo Yes, ¿qué había aquí? Es como un lazo He encontrado el lazo descolorido Aquí es como una armadura Parece que no sé No sé A ver Lazo es colorido Información Lazo es colorido Armadura descansa 3 Si eres mono Los monos te harán menos daño Ah, ¿en serio? Bueno, entonces mejor Lo voy a usar Te he equipado el lazo Ok Te para La puerta más lejana No es la salida Solo indica una rotación En perspectiva Esa es un interruptor Lo pulsa Sí No ocurrió nada Ok Esa es un interruptor Lo pulsa Sí No ocurrió nada Ah, esto está abierto No sé por qué Estaba en eso Interruptor ahí Ok Sí Acá está el botón Acá está el primer botón Eh Ahora lo que dice aquí Si puede leer esto Pulsar el botón rojo Ok Bueno, literalmente No Dice lo que hay que hacer Así que es muy fácil Ok Pulsa el botón Yes No ¿Cómo que no? Sí Lo quiero usar Y hablé de no Por accidente A ver acá Que no dice Si puede leer esto Pulsar el botón verde Esto debe hacer Yes Podría hacer este también Pero no Le ha hecho un T Le ha hecho un T Ok Eh Por ahí arriba Se continúa la historia Así que Vamos a doblar por aquí primero Que acá había un cuchillo Yes Acá he botado un cuchillo Y juguete Que no sirve como armadura Así que vamos a O sea Con armadura Como arma De aquí por el cuchillo Y juguete Ok El vendaje Y te curas 10 peces Ya se usa varias opciones Es lo que traemos como O sea Como defensa Palo arma Ataque 0 El soladrio Es peor que suma 10 peces Y la canción es muy buena Oh cielos Me ha llevado más tiempo De lo que debía Creo que acá Ella venía a buscarme Porque Dijo que Ya me había demorado mucho ¿Cómo has llegado hasta aquí Mi niño? ¿Estás serio? Ea Ea Deja de ir de vuelta No debía haberte dejado Solo tanto tiempo Has sido irresponsable Por mi parte El intentar sorprender Sorprenderte Así Eh Sonrojo Porque Bueno Supongo que no puedo Ocultarlo más Ven Pequeño Cada vez que a este viejo árbol Le crecen hojas Se caen enseguida Ok Vamos a guardar Ver una casa tan bonita Y pulcra En las renas Te llena de términos ¿Vueles eso? Sorpresa Es una tarta de caramelo Con canela Pensaba que podríamos Celebrar tu llegada Quiero que disfrute El tiempo que pases aquí Así que voy a Abstenerme De hacer tarta de caracol Para esta noche Oh que asco Ven Tengo otra sorpresa Preparada para ti Ah ¿Qué le pasa a mi control? Es aquí Ay Me toma de las manitas Buena habitación para ti Espero que te guste Muchas gracias mamá Mamá Bueno Ni siquiera es mía Así que es más algo Siéntate Como en casa Ah ¿Qué le pasa a mi control? Está loco Ok Esta es mi pieza Está bonita ¿Qué juguetes tan chulos? No te interesan en absoluto Supongo que ya estamos grandes Ay ¿Qué dice? Perdón Voy a impresionar Todo lo que ve Un marco de fotos vacío Está realmente polvoreando Una caja de zapatos de niños En múltiples tabias Podemos apagar la luz Cambia la canción Cuando le da A la luz No Esta es como Perdón Soy muy fan de un ¿Has visto este tipo de planta antes? Pero no recuerda su nombre Un cubo normal y corriente De caracoles Ah El cactus Ciertamente la planta más Es un dere de todo Es un dere de todo Es el diario editorial Uh Leer el pasaje subrayado Leer el pasaje ¿Por qué quería el esqueleto de un amigo? Porque se sentía guay solo Ok, nunca más vamos a leer esto ¡Quémalo! Por favor, quémalo ¿Qué es esto? Es una enciclopedia de plantas subterráneas La abres por el medio Tifa Un grupo de plantas de los humedales De frutos marrón y blongo Son comúnmente conocidas Como salchichas de agua El nombre Echa un vistazo ¿Qué escándalo? Es el cajón de los casi Tienes tutorial Ok Oh Es una salchicha de agua Ah, eh Era el nombre que no se podía acordar El personaje Supongo ¿Ven? O sea Acabo de leer un libro Y después cambió el diálogo De esa planta Es un libro de historia Aquí hay una página al hacer Atrapados tras la barrera Y temerosos de futuros ataques humanos Nos retiramos Caminamos muy Muy dentro de la tierra Hasta alcanzar el final de la caverna Este era nuestro nuevo hogar Al que llamamos Hogar Por muy genial que fuera nuestro rey Los nombres se le dan de pena Si ya me di cuenta Los guardes de esta herramienta Han sido limados Para hacerlas más seguras Supongo que tenía un hijo O tiene Hola Pequeño La tarta aún no se Aún no se ha enfriado Quizás debería echarte una siesta No ¿Prefieres quedarte y hablar conmigo? Ya Quiero que sepas Cuánto me alegra tener a alguien aquí Hay muchos libros viejos Que quiero compartir Quiero mostrarte mi lugar favorito Para cazar bichos También he preparado un plan educativo Para ti A lo mejor te pido de sorpresa Pero siempre he querido ser una profesora De hecho Quizás no sea tan sorprendente Aún así Me alegra tenerte viviendo aquí Oh ¿Quieres algo? ¿Qué ocurre? ¿Cuándo puedo irme a casa? No Bueno Vuelve a hablar conmigo si necesitas algo El fuego no quema El sol es agradablemente cálido Podría poner la mano dentro Ok Qué raro Ah, mira Acá está Qué olor tan rico Aunque está muy caliente para comer Pero bueno Hasta acá Hasta acá Hasta acá Hasta acá queda el primer episodio Vamos a dejarlo hasta acá Porque ya lleva un buen rato igual Este juego ya les dije que es muy largo Vamos a guardar Vamos a guardar dije Y bueno Espero que les haya gustado esta primera parte Supongo que ya conocen el juego La historia un poco Pero para los que no conocen este juego Vamos a irlo jugando parte por parte Y voy a ir explicando la historia Y algunas cosas Me acuerdo de casi todo Pero hay algunos detalles Que quizás no me acuerde Y quizás me sorprendan Porque Bueno Lo jugué en tipo Hace Dos años 2021 2020 Por ahí Pero bueno Espero que les haya gustado este video Y Y si quieren que siga subiendo más parte de un net Que van a ser muchas Dejen un comentario Y eso Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos Adiós